Mi hijo es el asesino, Bernardo Agni. Soy experta sintiendo que su padre está en el paseo y lo escucha. Escucha cuando acomeme, sueña. Escucha cuando se levanta y consta a tientas y a espantarles. Cuando no se ponen los zapatos. Cuando lo hago a la oficina para comer algo. Cuando se mira al espejo con los ojos que vean. Cuando está sentado en una hora en el secreto. Cuando lo hago a las páginas de un libro que no puede dejar. Escucha suerte, su suelda. Para mí se me va a cantar en el paseo. Mi hijo, oye, ¿qué está escuchando? Mi hijo, ¿qué está pasando? No me diría nada. A ver, no cuento he quedado a mi padre en el paseo. ¿Estás haciendo ahí? ¿Por qué no lo has trabajado? ¿Por qué no lo has hecho? No me hagas hacerles. Ya no voy a hacer el reloj como antes. Por qué diablo lo has hecho. Si te pasas todo el tiempo a este escudo y el oriente paseo, observando a todos mis sabiditos. Trata no de adivinar lo que no puedes ver. Porque estás sin Dios mío. mi padre se va a su muerte y ha acabado entrando cuando se tiene que ser un intercambio escuchando yo le digo a mi ofrecer su habitación que no lo logra y que no se lo que pasa no es difícil para mi padre no es difícil de estar con la carta querido padre querido hijo de la hija abri la puerta mi hijo de la prisionera mi mujer se ha hecho por el momento para pasar el día con mi hija que sabe que usted es queriendo un cuarto hijo la madre cociña desde el día cuida de nuestros pequeños desde el día de hoy no embarazo tiene la atención alta y se pasa casi todo el tiempo en la cama y es el tercer hijo de mi hijo mi mujer es todo el tiempo y todo el día es lo que padre porque tiene que ir a la madre desde que se ha ido en la cama pasada está siempre solo no es mi oso se va a hacer sus propios sentimientos si mi hija me dice la mayoría de las veces te responde gritando leí en los periódicos fue una segunda vez de su habitación solo en este momento se vio la calle y le dieron un paseo la talentación de la rey la verdad 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 se va a tener un par de meses en buscar no hayunos para tomar una enferma porque no me necesita no hayunos que no quiere trabajar no me sienten mal pero por qué hay que ser peor ya no se sienten mal ya no siento lo que siento ya no sienten lo que dice Eres cruzando, hijita Tal vez, también es que ir al médico Depende que no me empieces a llamar a mi hijita No es mi salud Sigo lo que fue, no quiero hablar de ello No es la utilidad de trabajo, también te hice Pero mientras tanto Aceptar con un miedo temporal Le dije a mi esposa Él se puso a chillar Todo este padre Lo que tengo que sonar Mi esposa se lo cuesta el padre Esto me lo siento, lo malo temporal El maldito mundo es temporal No quiero hablar de ello Es tu trabajo temporal Quiero todo lo contrario Pero no está, no te puedo encontrar Me pasó a escuchar la cocina Y es lo temporal Ella dice que me sentiría mejor si trabajase Yo digo que no Lo pide 22 años en diciembre El facultad de la universidad Es el santo y para qué sirves Pero no te sobresen los problemas de noticias Sigo la guerra día a día Es un gran ambiente enorme Con todo lo que tengo Pero en todas las presiones Son cada vez más altas A veces me entiendo hacia adelante Y tu buena guerra Por la parte de la guerra Pienso que se me va a vivir en el mar Mi hijo El que la madre cuenta Espero que me tomen las filas de tiempo Lo que he pensado por la esponja No me preocupa tanto Como antes Lo dicho a él Me marcharé al temadero O cualquier otro sitio A donde pueda llegar Solo me parece el esponja Tanto a mi mujer Parece que siempre Que la vida pasa A mi hija temprano Por la mañana Para cuidar de los tres niños Yo me quedo con él En casa Contra a él No me hable Con Dios Que mi amor Yo le voy a hablar con él Que dice mi esposo A mí Habría algún día Pero no olvides Que ahí no hay Vea años De diferencia Que los dos Pero que él me considera Como otra madre Y con una desgastante Yo le quería Comar a ti Pero ahora es difícil Tratar con una persona Que no te corresponde Y me hable En la canción Marta Y yo tenía También De llamar Me he tardado Dos semanas De vacaciones Trabajando Y la venta Milla de venta Hace 10 años De la oficina De carreras Venía De la gestión Emisional Y el mal Que encontraba Muy bien Bueno No es ninguna mentira Y él me dijo Que debía Preceder A la gente Para la enfermedad Y respondí Que mi mal No era pendiente Que solo Necesitaba Unas vacaciones Fuertas Pero mi amigo Lou Herman Le dije Que había dejado De trabajar Unos días Porque Harry Me tenía que preguntar ¿Comprendo lo que quieras decirle? Yo no también Tengo preocupaciones Y angustias Se causan mis hijos Cuando tengas los hijos Se me hace crecer Estás en manos De la fortuna Pero que sobre todo Tenemos que vivir No tiene que ser jugador Tanto en este viernes O una noche Porque no solo Bueno partida Es una buena forma De entretenimiento Y ahora veré Cómo marchan Las cosas en ver No puedo prometértelo No puedo venir Estas cosas Pasan por el tiempo Si te parece que va Mejor De Si te parece que no De Igualmente Aunque trae la febrera Y el nivel De la preocupación Que te ocurra Otra vez Y así Las preocupaciones Son buenas Tienen el corazón Esta es la peor Quieres saber De la preocupación Que existe Si me preocupa Por mí mismo Si de qué preocupación Se trata Quieres decir ¿Quién no hará el misterio? Bueno decirme Al lado Eres una estúpida Pero eres fuerte Por la hora Y aquí Tenemos muchos pagos En la salud Que siempre Ha sido bastante Bueno Cuando tengo Mis empijajos Porque de tanto Cumplirá 60 años Y es que Entonces no vuelven Todos los que nos mueven A los 50 Y nada Llegan a los 60 Se puede ver El tiempo Cuando este Corre contigo Pero cuando La preocupación Es por otra persona No hay No hay La peor Esta es la Verdad de la preocupación Porque si No nos dispone No podemos Meter Más Dentro De la otra Persona Y averiguar La causa No sabemos En dónde Estar Y Tanto Hay que Pusar La única Tres En las Pusas Pero Pusas No Pusas Para eso Se ha estado En el casino Pero No te preocupes Demasiado Con el ar Dice Por No me dijiste Que tengo Que preocuparme A ver Te Pusas No me Pusas De que Quiere A las Un chiquillo Sabías Corred A mi Encuentro Cuando volvía Que se Por la Dicho Que te Cogían Brazos Y me Te Levantabas Del techo Me No quiero Que vuelvas A hablar De eso No quiero De él No quiero De él ¿Por qué? ¿Cuándo De el piquito? Hoy Venimos Como extraños No No Como Que te Digo Es que Recuerdo Días Mejores Que Cuando Nos Tiempo Sin Que No Nos Trabajamos Como extraños Nos Queríamos Encuentro Y De Te Te Puedo Encuentro Un Poco De Lo Que Menos Desea De Encuentro Entonces ¿Qué Quieres? Él Se Puso Encuentro Con Jesús Son Ver Encuentro Y De Hacepo Y Hacepo De De Hapo De Hapo Hapo De Hapo La clase de ellos son las tres y el color de viña. La mitad de la persona era cuando se había venido. En los viejos campos, había un camino de la época. Había un año que empezó a contestar a una pista de cemento como los viejos de las piezas. Había unos años, por su lugar, había unas cortantes filas. Y es como la avenida, la vez que la empresa fue conmigo y ella. Pero se le cayó en la calle, hecho, antes de vuelta a casa. No empezaba a fumar eso, dirigió una vez a su padre que cruzaba también una calzada. El padre cruzó en la calle y se miraba a su vida en esta casa. No me llamaba a estar en su pieza, ni en esta barrera. Soñaba en su habitación con la puerta cerrada. Fue ahora lo que no se sentía en su habitación. No estaba presente ya. Le daba siempre una llamada pequeña y abrió el museo de la correspondencia. Se traía tres cartas. Las miroqueras y propósito, que una de ellas era de su viejo, dirigida a él. Tenía el padre, él fue la que se veía. Y la nuestra arquitectura, como lo hago, no había tal parte. Una de ellas era de la auditoría de hacer empleados en tu hogar. Se convirtió en el bolsín y en el abrigo. Las otras dos eran para el jardín. La cuarta de la oficina era absolutamente. La llevó al hábitat frente a su hija, tomó a la puerta y esperó. Su hijo de infarto. Cuando le daba un infierno, le daba un chancho a mi hijo. Le daba el carta por el títulos y hicieron el reclutamiento. Fijó al fondo de la puerta y entró en la habitación. Su hija no estaba con tu madre, le daba con mis ojos fallados. Le daba encima de la casa. Le daba en 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 la otra carta. muy corta, y le enviando a un bechito. Decía que había muestrado dos días en la barria hacía más de seis meses, y el cómodo los tenía en gran precio, y el pedía que se no se volviera. La rogaba que no hiciera nada antes posible para no tener que experimentar en el tren. Cuando le lo veía a matar con la chica, Fabio entró en la cocina, y al ver las preciosas perdida y culpable de su padre, le levantó la carta con los manos. Deberías asignarte por espiarme, que estaba en ella. Y ella se volvió, y miró para la pequeña ventana de la cocina, nos colocó en la casa de mi suerte, y ardía el rostro y se sintió mariano. Adelio, la carta de un distancia en la razón, los cuerpos por eso, sobre todo en mi canción de particular. Si puede pasar a hacer esto, no te sorprendas de que te maten. Estudar, no te tienes pies. Harvey, estás hablando con tu padre. Harvey salió de la casa. Leo entró en la habitación del hijo, y miró a su alrededor. Registró los cajones del tocador, y no encontró nada su ladrón. Sobre la persona junto a la ventana, había un trozo de papel escrito con Harvey. Decía, que tenía que venir. ¿Por qué mataste? Si no me estás escribiendo otra carta, es porque no te mataré. Cuando se puso el sombrero y la abrigo, se me refuso. Pero, uno de mis hermanos, y después, caminó al paso hasta que me había dejado mi abrigado del calle. Me siguió a una distancia de María González. Se iba a dejar la estatoria a la isla conmigo, y llegó a tiempo de verte como un trozo de trónegos que iba a la isla. Leo tocó que esperaba el siguiente. Me soltó tomar un taxi y seguir a trónegos, pero no lo pasó a mi casa. Me siguió a trónegos. Llegó a que doce minutos y me estaba ahí en mi abrigado. En la semana, mi comía era que estaba muy lleno, fría y desierto. Había cuantos coches, el sol fue tenio, y había muy poca gente en la calle. Me decía, ¿qué iba a llegar? Leó a un sol por el paseo de tablas, entre el mar de la gracia y el mar del sol. Las playas grises, el sol están en el fin. Los puestos de perritos calientes, de tiro al blanco, y los establecimientos de baños estaban cerrados. El océano de un gris metálico, ha sido algo como el pavo fundido parecía que iba a coger así. Su nueva vía en todo el mar, que se introducía por debajo de la zona de la ley, ha sido de la que no era muy pesada. El miro tocó a cremar por las soluciones, y esas esperanzas, pero lentamente me hacía otro ruido, después de los deseos. A miro tocó a cremar por las soluciones, que existen, que era siempre, y los granos míos. Entonces, ¿no? Leó a un hombre en la plaza de Tepé, ante la esposa de Tepé. Leó bajó corriendo a la escalera de Tepé, ante la esposa de Tepé. Leó bajó corriendo a la escalera de Tepé por la arena, y nos recontaba en la playa rugiente, en Javi, el agua de comida en los zapatos. Leó por el río hacia su hijo, y leó a un hombre en Javi, diciendo, al ciento veinte miento de cantar. Javi, no se volvió. Siguió pantufando en el agua. Siguió mirando en las salas de Tepé. Tengo miedo, Javi. Dime, ¿qué te pasa? Dijo, mira, compadre aceite de mí. Pero le tengo miedo a lo alto, pensó Javi. Me espanta. Pero no dijo nada. Con la fría de mi vientre, leó por el sombrero del padre, y leó de la belleza, y leó por el padre. Pareció que va a volver a este domingo. Pero entonces, el viento sopló hacia el paseo de tablas, que comenzó a fumar sobre la herida de Javi. Y leó por el río en los que se supieron. Fue tras seguir en una iglesia, y después en otra. Y no hay que hacer nada. El viento era por el sombrero contra sus ruedas, y él lo hablaba. Pero no estaba llorando. Sin el viento, tenció por los ciertos manos de los ciudadanos, y concluyó hacia su vida, que seguía en la única temprana. Que su nombre se liberó, que me hiciese. Siempre estaba llorando. Mi hijo se convirtió a sí mismo en un desolidario. ¿Qué puedo hacer en Javi? Lo único que puedo preguntarte es, ¿quién dijo que Javi es fácil? ¿Desde cuánto? Pero si una persona no quiere vivir, ¿quién va a hacer si está muerta? Nada es de nada. Es mejor vivir. Javi. Venga a casa, javi, dijo. ¿Y quién se suena? Si sigues con los pies en el agua, te llena a su perfección. Javi permaneció inmóvil en el agua, y acabó de un rato. El pobre se marchó. Cuando se alejaba, el viento le agarró al sombrero de la cabeza, y es que se dio un momento barbánico. Pero se quedó quieto, mirando cómo se alejaba. Mi padre es mucho con mis hijos. Mis hijos de la calle, nos encontramos en la rodilla del mar. Corre detrás de sus perros. Mi hijo se quede en la calle por los pies en el cielo. Mi hijo se Namara su Cryptos Control,